Bienvenidos al mundo de Katy, bienvenidos al mundillo de Katy, buenas tardes chicos y chicas que tal estáis bien? bueno me alegro mucho, miren hoy vengo con un tag y el tag se titula, tag de las preguntas imposibles, la primera pregunta dice así, te pondrías el apellido Hitler o dejarías de comer chocolate? pues yo no me pondría el apellido Hitler pero si dejaría de comer chocolate, porque el chocolate la verdad que por lo menos a mi me sienta mal, me salen granillos y tal y no puedo comer grasas insaturadas, los chocolates llevan muchas grasas insaturadas que no son buenas, pues dejaría de comer chocolate, la segunda pregunta dice prefieres no tener internet o no tener móvil? pues yo prefiero tener móvil y tener también internet, yo prefiero tener las dos cosas, internet y móvil, vamos porque estoy viciada al móvil y al internet, o sea que prefiero tener las dos cosas, la tercera pregunta dice prefieres que nadie apareciera en tu boda o que nadie apareciera en tu funeral? mirad, yo en mi funeral si preferiría que apareciera gente, por lo menos mis familiares y mis amistades si me gustaría que fueran todas a mi funeral y vamos porque si tenemos muchas amistades por lo lógico es que vayan a tu funeral si no os quemáis o sea si queréis que vuestros cuerpos se han quemado y haciendo eso pues tenéis que hacer la incimitación y esa, la cremación y esa como le dicen, pues entonces pues sí, pues si no queréis pues no a nadie, pero vamos, yo prefiero que vaya mi amistad y mi familia a mi funeral, claro que sí, por supuesto la 4 dice, prefieres encontrar el amor verdadero o 10 millones de euros? mirad, pues yo preferiría que como no, pues encontrar 10 millones de euros, mirad, el dinero es muy necesario y entonces sin dinero no es necesario para pagar, para vivir, para irse de vacaciones, para disfrutar al máximo y hay que vivir el momento del día y sin dinero pues no te puedes comprar cosas tampoco, ni te puedes comprar lo que tú quieres, en fin, yo preferiría los 10 millones de euros, por supuesto la sexta dice, prefieres volar? no, perdón, la quinta dice, prefieres estar en un mundo sin problemas o en un mundo que mandarás tú? bueno, pues mirad, yo preferiría estar en un mundo sin problemas, que te levantaras por la mañana y te loieran todo hecho y dijeran, dijeran, pues la comida ya la tengo hecha Mis cosas hechas Aunque yo tuviera que trabajar Pero venir a casa con todas mis cosas hechas Y sin problemas Y sin calentamiento de cabeza Ni pensar, oye el día de mañana tengo que hacer ¿Qué hago? ¿Qué es lo otro? En un mundo sin problemas Y tuviera mis cosas hechas, mi plancha Todo, 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 todo eso me encantaría La seta dice Preferiría colar O leer las mentes Pues mirad, yo preferiría leer las mentes Saber lo que piensan Para investigar un poco Cómo es esa persona Y tal, sí, 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 yo preferiría leer las mentes La séptima dice Dice ¿Viajarías a tu país favorito? ¿O te quedarías en algún lugar especial? Pues yo, la verdad que sí, que yo viajaría a mi país favorito Y mi país favorito Pues tengo varios, sí Me gustaría ir a, ya lo dije un día Hacer un crucero por ahí, por el Mediterráneo Y a Italia Y a Italia Pasas por Francia También mi país favorito Pues yo me he criado allí Hasta los 15 años estoy viviendo en Francia En fin, que eso, que preferiría viajar a mi país favorito ¿Qué más? La octava dice ¿Navigarías por el océano o por Internet? Pues yo por el Internet, claro Por supuesto Esta es la número 8 Seguimos La número 9 dice ¿Prefieres saber la causa de tu muerte o los días que te quedan para morir? Pues mirad Yo los días que me quedan para morir No me gustaría saberlo Porque me da un yuyu Que me quedo ya Me muero antes de saber el día que Pues nada Yo prefiriría por eso Saber la causa de mi muerte Pero no los días que me faltan para morir Que si no Si no para que quieres vivir Más vale vivir el día a día Y disfrutar del día a día De las cosas buenas Y ya está Bueno, y lo que llega después Ha llegado La 10 dice ¿Prefieres envejecer físicamente o mentalmente? Sí, yo prefiero envejecer mentalmente O sea, no enterarme De nada Por si me da alguna enfermedad De estas raras Que vamos O pasa algo de pronto Por no enterarme De nada Yo prefiero enterarme de nada Ya está Luego, ¿qué más? La 11 dice Nomina No, la 12 dice Nomina Pues nada Pues nada Pues mirad Chicas Si lo queréis hacer Todas Lo podéis hacer Eh Mirad Este tag Lo hizo Rafael Ruiz Aljaro Y entonces Como se lo vi a él Y me gustó Digo Lo voy a hacer yo Pero vamos Que no estáis obligadas A la que nomine Que lo haga Bueno, pues yo voy a decir aquí A la que he nominado Mirad Yo he nominado aquí unas poquitas Si lo queréis hacer Lo hacéis Y si no No pasa nada Pues un té con Manuela A mi amiga del canal Un té con Manuela El mundo de gracia También Encarni19961 Que a ver si sube algún vídeo También de vez en cuando Es que aunque tenga la droguería Pues Si tiene un ratito libre Pues acuérdate también De nosotras Y Y Y subese El tag este Si quieres hacerlo Bueno Que nadie está obligado Bueno ¿Quién más? Encarni sus cositas también ¿Quién más? Yo creo que ya está Bueno pues Es que a todas chicas Como comprendéis No los puedo nominar a todas Porque sois muchas Pero bueno Si queréis hacerlo Pues ya sabéis Hacerlo y ya está Bueno chicas Si os ha gustado Le dais al like Y lo suscribí a mi canal Le Monde de Gachi Es un día de Gatti Adiós Hasta la próxima ¿Qué más? ¿Quién más? Sí